Fuertes hechos mancharon de rojo a este estado. El presidente López Obrador ya jaló el gatillo y dio la orden de fulminar a los responsables. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. Bienvenidos a un video más en este su canal. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Vamos comenzando con la información del día de hoy. Y es que fuertes hechos ocurrieron durante este fin de semana llenando al estado de rojo. Pintando a este estado que es Michoacán de rojo y quitándole la paz a las y los michoacanos. Vamos entrando, vamos viendo esta información. Porque el presidente López Obrador ya se pronunció al respecto y ya dio una orden bastante fuerte. Sube a 20 el número de personas que perdieron la vida durante este fin de semana en unos hechos perpetrados en un palenque clandestino en Michoacán. La Fiscalía de Michoacán informó que el número de personas que perdieron la vida por estos hechos en el municipio de Sinapecuaro subió a 20. Dijo que además hay cuatro personas más lesionadas que son atendidas en algunos hospitales de la zona. Esto fue perpetrado por un grupo criminal en un inmueble de la comunidad Las Tinajas utilizado como lugar de apuestas con peleas de gallos. El reporte indica que varios sujetos irrumpieron y se hicieron las detonaciones contra los asistentes. Mediante un comunicado la Fiscalía sostuvo que en el sitio 19 personas perdieron la vida, 16 hombres y 3 mujeres. Pero bueno, posteriormente se confirmó el fallecimiento de una persona más. Y bueno, ya se confirmó que también resultaron lesionados cinco personas más, de las cuales una perdió la vida en el trayecto al hospital. En la escena del crimen, la Fiscalía recolectó más de 100 casquillos percutidos y aseguró a 15 vehículos. Vamos viendo un poquito más de estas imágenes porque hay videos de cómo fue el estruendo en este lugar. Este fin de semana, hombres armados irrumpieron en un palenque clandestino de gallos y asesinaron a 19 personas más una que murió en el hospital. En la comunidad Las Tinajas, en Sinapecuaro, Michoacán, el estruendo de los balazos alertó a las personas de las comunidades vecinas quienes grabaron el momento de las detonaciones. La mañana de este lunes, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán confirmó que el número de muertos elevaba a 20 y hay cuatro personas más lesionadas que son atendidas en algunos hospitales de la zona. De acuerdo con las primeras versiones, un grupo de hombres armados irrumpió en el palenque de peleas de gallos clandestino y disparó contra los asistentes. Pues al principio de este video se alcanzaba a escuchar cómo fueron algunas de estas detonaciones en este palenque clandestino que cobró la vida de varias personas. Ante esta situación, el presidente López Obrador, bueno, dijo lo siguiente. Y es que esto fue un ajuste de cuentas, por así llamarlo, porque fue de un grupo criminal contra otro grupo criminal. Al final de la conferencia, el presidente se le cuestionó sobre la información difundida en los primeros minutos de los hechos en el palenque de Sinapecuaro, Michoacán. Suceso que dejó al menos 20 personas ultimadas según reportes iniciales. Dice, fueron unos hechos de un grupo contra otro en un palenque clandestino donde estaban y llegaron ahí, ahí plomearon a los asistentes y hubo desgraciadamente muchas pérdidas. También heridos que están siendo atendidos, seis, ¿no? Indicó el mandatario. ¿Quién contra quién? Se le preguntó. Y el presidente contestó a las bandas que están ahí operando, pero ya salió un equipo para allá, para hacer la investigación y atender el tema. Es decir, el presidente ya mandó a la artillería pesada, ya envió elementos federales para investigar y para dar con los responsables y hacer justicia en tambarros. Porque aunque haya sido de criminales contra criminales, esto no quita que se haya perdido la tranquilidad en Michoacán durante una noche más. Y esto no quita que sea urgente atender el tema, la crisis que se está viviendo en Michoacán. Pues bien, vamos viendo quiénes fueron estos grupos criminales que se atrevieron a quitar la paz a Michoacán. Y aquí va. La familia de Michoacán contra los de Jalisco se disputa en la zona oriente de Michoacán donde ocurrieron los hechos de hace unas cuantas horas. La región oriente de Michoacán ha sido una zona entre los de Jalisco y los de Michoacán que se disputan el control del territorio entre los municipios de esa zona. Está Sinapecuaro, donde la noche de ayer un grupo fuertemente pesado irrumpió en un palenque clandestino y se torció a 20. Cuatro personas más de los asistentes a las peleas de gallos resultaron lesionadas y se desconoce de momento su estado de salud. Lo que se sabe, bueno, pues es que precisamente fueron estos grupos criminales, los de Jalisco y los que son familia en Michoacán. Estos son los responsables de estos fuertes hechos perpetrados durante este fin de semana que, como les comentaba, bueno, pues pasaron a perjudicar quitando la tranquilidad, quitando la paz y recordando que desgraciadamente Michoacán sigue siendo tierra del crimen y la delincuencia organizada. El presidente dijo ya enviamos elementos, ya enviamos a fuerzas para, pues, ir buscando frenar esta situación, para ir buscando investigar, dar con los responsables y hacer que los responsables, bueno, tengan su sanción merecida. Pero esto no es lo único. La lucha y el compromiso para garantizar un Michoacán tranquilo sigue. Y es que también durante este fin de semana, ya vimos la parte mala, pero ahora sigue la parte buena, porque se detuvieron a cuatro integrantes del grupo de Jalisco. Cuatro presuntos integrantes, entre ellos tres menores de edad, fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Tangamandapio, informó la Corporación Federal a través de un comunicado de prensa. A los detenidos les decomisaron cuatro artefactos largos y tres cortos, dos 944 cartuchos, 36 cargadores y 105 envoltorios de estupefacientes, así como una camioneta con reporte de robo, cuando una patrulla de la Guardia Nacional realizaba un recorrido en las inmediaciones de la cabecera municipal de Tangamandapio, a un costado de la gasolinera por la calle Lázaro Cárdenas. También le decomisaron calcomanías con el logo de este grupo criminal, además de equipo táctico. Los detenidos se identifican como Pedro F. de 15 años, originario de Tepic, Ricardo C. de 23, Jesús R. de 17, ambos vecinos de Ocotran, Jalisco y Francisco R. de 16 años. Fuera de la barra perimetral de las instalaciones de la Guardia Nacional en Zamora, a unos metros del fraccionamiento Altamira, sobre la calle Olimpo. Fue localizada una cabeza a un costado con una cartulina con un mensaje de este grupo criminal. Esto es lo que está pasando en Michoacán. Además de estos elementos del grupo de Jalisco, también se presume que se logró detener a cerca de 60 personas. Y fíjense nada más aquí en la camioneta de la Guardia Nacional todo lo que fue decomisado. Para intentar apaciguar la ola de fuertes hechos en Morelia, Michoacán, las autoridades han detenido este fin de semana a cerca de 60 personas como parte de las decenas de filtros de seguridad que se instalaron en la ciudad y en otras partes de la entidad. Entre las principales acciones, la Policía de Michoacán y la Guardia Nacional realizó la detención de 20 personas y 39 más fueron trasladadas al Centro Estatal de Detención Administrativa, mejor conocido como Barandilla. Los filtros de inspección itinerante se instalaron en puntos estratégicos de la ciudad por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública, lo que les permitió decomisar un total aproximado de 115.3 gramos de sustancia granulada al parecer de carácter sintético y 25.1 gramos de hierba seca con las características propias de la Mari. En la detención de 34 personas, 5 de ellas contaban con mandato judicial vigente. En los hechos también fueron asegurados 5 vehículos, los cuales junto a los detenidos y los estupefacientes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para llevar a cabo las diligencias que establece la ley. Pues estos son los hechos que están pasando. Michoacán cada vez está recibiendo más elementos, más poder, más peso de parte del presidente López Obrador de carácter federal, elementos de seguridad federal para buscar apaciguar, para buscar frenar de una buena vez por todas esta situación que está manchando el nombre de un estado sumamente bello que está sembrando de pánico y de temor a los habitantes de Michoacán. Hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a tener para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.